¿Cómo vas Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Antes que nada, no te refieras al señor como Juan porque creo que nadie lo conoce bajo ese nombre. Juan Martín es rarísimo. Cuando me llegó el WhatsApp yo dije, ¿cómo Juan Martín? ¿Quién es Juan Martín? Es Cangu, así que vamos a... Pasa que hay muchos Juanes, así que nunca me llamaron por mi nombre me parece. Bien. Agus, hace rato que no te escuchamos, así que dale vos con Cangu entonces. Yo te voy a decir Juan, porque no me va a salir a decir Cangu hasta que me acostumbres. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo te va Juan el placer de salvarte que estés acá en este vivo? Bueno, ¿cómo viste vos el arranque de esta competencia? Ya van un par de semanas de justamente de estar compitiendo. Y bueno, ha sido intenso creo yo el arranque de su torneo. Con muchas sorpresas y como decíamos anteriormente, por un nivel que sorprendió para hacer una liga que bueno, estaba parada hace bastante tiempo. Sí, yo creo que lo primero que hay es manija, ¿no? Había muchas ganas acumuladas de jugar y eso trae cosas muy buenas y algunos errores también, ¿no? En la general, pero lo primero que me pasa es estar contento y creo que a todo el mundo le está pasando lo mismo, de poder estar jugando de vuelta. Fue mucho tiempo parados y organizar este tipo de torneos y de deporte no es fácil. Así que estar jugando ya es un golazo. Y después particularmente nosotros, bueno, veníamos con muchos cambios encima y como vos decís, está intenso, ¿no? Todo nos sorprende, digamos, tanto de los demás, que también, digamos, hubo bastante evolución de los demás equipos, como de lo que vamos pudiendo o no hacer nosotros, ¿no? Estamos descubriéndonos un poco en eso. Particularmente yo estoy en una posición, digamos, totalmente nueva, ¿no? Y no soy el único. Y bueno, tratando de adaptarnos a los destiernos. ¿De qué jugabas antes? Y yo estaba jugando más que nada de linebacker y tenía también algunos snaps de ala, sobre todo si, digamos, si algún ala no estaba. Pero bueno, sí, me estaban turnando en esas cosas. Digamos que hacer de mariscal es un poquito diferente, ¿no? Ayuda, siempre se dice, ¿no?, que el linebacker es como el mariscal de la defensiva. ¿Ayuda un poco la visión esa que tiene el linebacker a la evolución de mariscal? Sí, yo creo que sí. Quizás, yo creo que lo que me podría, lo que me faltaba por ahí un poquito es más tiempo, ¿no? De jugando en esa posición como para traerme realmente una visión, digamos, espejo, ¿no?, del mariscal. Entonces, es verdad que te ayuda, digamos, tenés una lectura de juego parecida. Pero bueno, digamos, la toma de decisiones y tener una destreza nueva que aprender, que es, digamos, tirar la pelota, ¿no? Porque en la parte de correr no está tan grave, pero lo otro sí, bueno, nada, había que aprenderlo. Yo te quería preguntar, desde que arrancaste en la posición, ¿quién fue tu mejor amigo de los receptores? Ese que decías, tipo, con este sé que me dio bien, porque después de ver el partido del fin de semana, se me vino un hombre a la cabeza, no había estado la primera semana cuando jugaron contra Tiburones, el señor Freddy, pero ¿fue desde el primer momento ese receptor con el que te sentías cómodo? ¿O había otros en el equipo que capaz decías, es por acá? No, la verdad me sorprendió lo de Freddy el otro día. Y creo que él se sorprendió también. No porque no tenga la capacidad, ¿no?, claramente. Pero sí, quizás no era el primero que tenía en mente. Y quizás no nos había pasado antes, porque también no había estado y eso. Pero quizás la respuesta más obvia siempre es Eli, porque era, digamos, el wide receiver, digamos, uno, ¿no?, que uno tiene. Yo, como, digamos, ex-Tayden, siempre pensé que iba a tener, por ahí, mucha relación ahí con Manu, que es uno de los alas, que es el que más sale en ruta. Pero la verdad que no, quizás no estuve yo tan cómodo con los pases que tengo que hacerle a él. Así que la verdad que es lo que te digo, un poco nos vamos descubriendo. Quizás un partido es ilá y también tiene que ver mucho con lo que te va entregando la defensa, ¿no? Pero mismo en los entrenamientos también va cambiando esto, ¿no? Dependiendo de, digamos, del día, me llevo mejor con uno o con otro. Algunos entrenamientos me llevo bien con Santicini también, que me intercepta pelotas, pero ya lo vamos a cambiar del otro lado a que las agarre para bien. Y tenemos un país del otro lado que, perdón si hiciera esta pregunta, pero lo vamos a hacer al aire, esto es televisión en vivo. Hay un país del otro lado que quiere saber, si nos vamos a meter en un terreno pantanoso, salimos automáticamente, ¿eh? No pasa nada, pero, ¿qué pasó con Fermín? No, me gustaría tener algo más interesante para decirte, pero él está en el sur trabajando y, bueno, LeGut le gustó la vida ahí, que no lo culpo, la verdad. Y, bueno, decidió quedarse más tiempo. También yo creo que esta pandemia nos cambió a todos los planes en general, ¿no? Digamos, de vida a corto y mediano plazo. Y, bueno, no sé si hubiese sido igual de no haber existido la pandemia, ¿no? Pero, bueno, decidió quedarse más tiempo allá y, bueno, hubo que improvisar. No, improvisar no, por suerte, porque, por suerte tuvimos tiempo de prepararnos, porque íbamos a arrancar en abril, ¿viste? Que en un momento iban a haber unos amistosos y al final cerró todo de vuelta y eso ya nos puso a pensar más a, digamos, con un poquito más de tiempo para prepararnos mejor y la escuelita de Juanma Sexto siempre, digamos, nos salva, ¿no? Nico quería puterío y no se lo diste. Le cagaste la noche a Nicolás Trimón. No, me hubiese encantado. Es más, si me decías antes, me pensaba algo. Claro, eso lo tuvimos que hablar fuera de aire y vos me tirabas, tipo, no, está en un retiro espiritual en la India, ¿me entendés? Y ahora, no sé, íbamos con alguna... Esas cosas que eran. Hubiera sido recontraverídico, reposible igual, que me diga, sí, se convirtió al budismo y está en un templo en Malasia. Ojo, puede ser también, ¿eh? Puede ser. O sea, no lo sé. Pará, tengo dos preguntas en el chat que le hace ese té. Una justo metiéndonos en lo que decía recién Juan. ¿Cómo es Juan más esto de coach? Bueno, le envidio la visión, ¿no? Si yo pudiese ver la mitad de las cosas que me dice que tengo que ver, creo que nos iría bastante bien. La verdad que me tiene una paciencia bárbara. En los partidos se lo ve más intenso, pero por suerte en los entrenamientos me tiene bastante paciencia. Y, digamos, él ha jugado la posición, bueno, creo que ha jugado de todo. El otro día hasta hizo un snap largo. Y, digamos, su experiencia me ayuda muchísimo. Y yo creo que él lo que tiene también es una gran capacidad de, digamos, como entrenador. Entrenador. Y no solo como entrenador de equipo, sino como entrenador, digamos, deportivo, ¿no? Y una buena capacidad para comunicar. Y eso hace que, bueno, que uno pueda tomar lo más rápido posible, ¿no? Las cosas. Entonces, así que en ese sentido me parece que, digamos, no sé si podía elegir algo. No conozco mucho más, ¿no? Pero no sé si podía haber elegido algo mejor, ¿no? Y la segunda pregunta que hace es, cuando en el chat, y hoy lo podemos ver en pantalla. Esto es lo que me encanta de tener el chat acá en pantalla. Se saludan entre Marlomás 8 y con Andoel, dos hinchas de Shawars. Tenemos dos hinchas de Shawars en el chat, algo increíble. Y se están saludando y viendo cómo están para mañana. ¿Vos están muy hincha, eh? ¿Eh? Yo soy de los Eagles. Bueno, tampoco estás tan lejos. Sí, no te aburrimos de este año. Mis condolencias. En los últimos años venimos. Te decí que la división es un papelón, pero bueno. ¿Cómo te hiciste hincha de los Eagles? ¿Cuando ganan en el Super Bowl o ya me veías de antes? No, no, no. Hace bastante. Diría, no sé, 2000. No soy, digamos, ferviente seguidor hasta los últimos años que empecé a jugar. Y eso te pone por ahí como a ver un poco más, ¿no? Pero los vengo viendo, digamos, desde hace bastante tiempo. Y no, en realidad elegí porque creo que en su momento, no sé si no pregunté si había algunos que fueran en las Águilas. Pero también siempre me gustó Filadelfia, ¿viste? Como ciudad y nada, salió para ahí. En los últimos años tuvimos buenas y malas, ¿no? Pero sí, no. Si hubiese elegido por resultados, creo que tenía mejores opciones. Y la otra pregunta, yo trasladó las preguntas de CT porque nos falta hoy CT acá en el vivo que tendría que estar. Pero está bueno. Saludos a Cristian. Un fenómeno de CT. ¿Cuánta tranquilidad te da en la nueva posición? Calculo que deba hablar de... De Juanma. Claro. Y bastante, bastante. Yo creo que, ya te digo, él, digamos, en los partidos es exigente, ¿no? Y me parece que no hay otra manera de encararlo. Porque uno, por más que estamos en una reestructuración y es un torneo un poco extraño, todos queremos ganar, ¿no? Pero me da bastante tranquilidad, tanto él como Pato, que está ayudando con el llamado de jugadas. Si está de coach ofensivo. Los dos me transmiten bastante tranquilidad, ¿no? A la hora de... Digamos, para mí es clave que ellos puedan encargarse de estar más pendientes del juego. Y de analizar el momento y de qué llamar y que yo tenga que concentrarme más en la parte más básica, ¿no? De mi trabajo. Hasta que le agarre la mano como para poder, por ahí, estar, viste, de ser más responsable, digamos, ¿no? De la ofensiva en su todo, ¿no? Yo tengo una pregunta de la interna del equipo. ¿Hubo algún tipo de... Digo, está buscando... Digo, está buscando poderío desde hoy. No, mira, pero... En alguna le va a pegar, dice. ¿Hubo algún tipo de QB Battle? O de entrada te dijeron, mirá, Kangu, vas a ser el mariscal, hacete cargo de esto, tomá. Mirá, yo no estoy seguro si pasaron, digamos, más nombres como opciones, pero, digamos, no hubo unos tryouts, digamos. Me lo vinieron a plantear. Es una posición un poco extraña, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces quiere jugarla, pero también los que la prueban, hay más de uno que dice, la verdad, es una paja jugar de esto, porque, digamos, la responsabilidad, no puede faltar ningún entrenamiento, viste, tenés como que ponerle un poquito, un plus. Y, bueno, yo no sabía bien en lo que me metía, creo, pero agarré viaje y... No, me parece que no hubo, digamos, otras opciones, pero no, digamos, porque estábamos los que estábamos en su momento, ¿no? Yo no sé quién más podría haber sido. La verdad que habría que preguntarle a los entrenadores si ellos tuvieron, digamos, un... Tuvieron que elegir o no. Mi pregunta, si me dejás, Fer, tiene que ver también con el tema anterior. No voy a buscar el bardo como Nico. Además, yo no estoy tan empapado con la chica. Pobre, creo que tiene más fama, Nico, igual. Sí, sí, sí. Y no la intención, digamos. Primero, dejame saludar, dejame agradecerle a Iván, que está cumpliendo mi sueño. Le regaló a Yanku una suscripción. Porque, como vean, ahí abajo de Juan, tenemos 34 de 40. Llegamos a los 40, es un golazo. Pero mi idea es, por lo menos, llegar a 35 para poder poner un icono más. Entonces, como estoy rompiendo los huevos hace dos días con las suscripciones, Iván le ha dado un fenómeno, le regaló una suscripción a Yanku para estar más cerca. Que aprovechen, tanto hoy como mañana, las suscripciones están baratísimas. 1.59, te terminás pagándola 350 pesos, nada. Y a nosotros nos das una mano enorme, realmente. Ahora sí, siguiendo con la pregunta. ¿Cómo es para un equipo, después de estar jugando con un mariscal, que era más un pocket passer, como lo es Fermín, a pasar con vos, que estás aprendiendo la posición de a poco, y que además te refugias un poquito más también en el juego terrestre como mariscal. ¿Cómo es ese cambio de la ofensiva y cómo lo sintió el equipo? Y lo que tengo ahí como para mi primer análisis sería que no sé cuántas personas están jugando de lo mismo que jugaban con Fermín. Entonces me parece que ahí fue como, bueno, este año vamos a encargarlo diferente y casi todos tuvieron que cambiar, digamos, por ahí su manera de ver la ofensiva en general. Pero como no fue el único cambio de posición, creo que no es que sintieron, digamos, bueno, hacíamos todo de una manera y ahora hay que hacerlo diferente. Fue más como, no te iba a arrancar de cero, pero, digamos, plantearlo directamente así, ¿no? Para la gente que empezó a jugar, que es yo, el guardia, tenemos un guardia novato, un ala que no es novato, pero que no estaba jugando ahí. Franco está jugando de ala, que, bueno, siempre va rotando, pero no siempre jugó ahí. Entonces, no sé si lo que más cambió quizás es algunas llamadas del playbook, ¿no? Pero Fermín me parece que las tenía más disponibles de lo que parecía. O sea, lo que pasa es que como la pasaba impecable, no necesitaba quizás correr. Yo necesito a veces correr porque es mi manera, digamos, justamente de salvar una jugada cuando no logro encontrar el pase o no hago las progresiones a tiempo. Y por suerte, digamos, es algo que me sale más o menos natural. Pero, bueno, idealmente lo mejor sería encontrar un balance y aprovechar también que tenemos buenos corredores y que se golpeen ellos, ¿no? Un poquito. Juan, nada, mil gracias por este ratito. ¿Qué estás? ¿Adentro de un auto? ¿Estás en un taxi? Sí, les pido disculpas que los atiendo acá. No pasa nada. Igual, por suerte el auto tiene, ¿viste estos espejitos con luces? Que es casi como la luz que tenés vos ahí, digamos, está buenísimo, parece hecho propósito. No, tenía, estoy jugando un torneo de fútbol, no le digan a mis entrenadores que me matan. Pero es para mantener el aire, el aeróbico, ¿viste? Es el entrenamiento aeróbico. Así que justo terminé y me vine acá para estar tranquilo. Y no, gracias a ustedes porque siempre la difusión del deporte, y más de un deporte así que quizás no tiene tanto conocimiento, viene increíble. No, no, la verdad que lo hacemos porque amamos este deporte. Así que nada, mil gracias por estar y seguramente en algún otro momento te vamos a estar molestando de nuevo. Bueno, ojalá, ojalá sea por cosas buenas y no cosas malas. Depende, si te llamas el té o algunos de nosotros son cosas buenas, si te llama Nico, preocúpate. Bueno, igual no pasa nada, llamen igual. Yo les voy a contar siempre la verdad. Yo lo veo el sábado, yo lo veo el sábado y le puedo preguntar en vivo. Así que, dale. Juan, abrazo grande. Abrazo, gracias.